Nicaragua y Siria firmaron un acuerdo de exención de visados mutuo para pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio, informó este jueves el gobierno. El acuerdo fue firmado por el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, con su homólogo sirio Faisal Al-Megdad, durante un encuentro sostenido en Nueva York, en el marco del 77 periodo de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro, los diplomáticos conversaron sobre temas de cooperación entre ambos países, intercambio de experiencias y desafíos mutuos, según la información oficial. También Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones, firmó el 21 de septiembre con el señor Mokhtar Diliu Verdi, ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán, un acuerdo de libre visado entre los dos países. Durante el encuentro sostenido, el ministro Diliu Verdi manifestó que esta firma es paso importante para avanzar y fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales gracias al esfuerzo mutuo de los gobiernos. Por su parte, el canciller Moncada expresó que el país continuará ampliando y fortaleciendo las relaciones de amistad, inversión y cooperación con Kazajistán y los pueblos del mundo. Finalmente, los ministros celebraron la firma del acuerdo en beneficio de la movilidad segura y ordenada de los habitantes de ambos países. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.